La noche es larga, tu ausencia duele, pero una duda me duele más. No sé si ha sido la arena de los años o un ego desengaño que se llevó tu amor. O fue una herida que me ha dejado mar. Acaba fuego, el desamor. Hay una pena al fondo de tus ojos. Cual si fueran despojos de algún viejo dolor. Hay una pena al fondo de tus ojos. Cual si fueran despojos de algún viejo dolor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció. Estoy iluminando tu ausencia en mi costado. Un sueño derrumbado que admite una ilusión. Iluminando una pena en mi costado. Tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. A veces creo no haberte hablado desde mi esencia tal cual yo soy. Quizás el miedo a historias repetidas fue golpes de la vida que el tiempo desnudo. Ay, si pudiera cambiarlo todo hoy te diría mi corazón. Esta es tu casa y siempre están abiertas. Te paren par las puertas en nombre del amor. Esta es tu casa y siempre están abiertas. Te paren par las puertas en nombre del amor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció. Iluminando tu ausencia en mi costado. Un sueño derrumbado que admite una ilusión. Iluminando una pena en mi costado. Tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. Un sueño derrumbado que admite una ilusión. 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 Gracias.